El Partido de Acción Nacional, usted lo sabe, está viviendo una elección interna, una elección interna que para muchos define la identidad y el perfil que tendrá el partido frente a un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador, que requiere finalmente una oposición firme, una oposición seria, más allá del número de diputados en las cámaras o el número de senadores. Se requiere finalmente una oposición, según muchos expertos, muchos enterados, que plante una cara de honorabilidad. Y ahí es donde se cierne el debate de la elección interna de Acción Nacional. Para analizar un poco esto de cara ya a la elección, que en unos días ya tendrá verificativo en todos los comités municipales de Acción Nacional, acudimos a Juan Miguel Alcántara Soria, analista político, militante panista, muy enterado y además con una capacidad de autocrítica importante. Juan Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Con mucho gusto en saludarte. Buenas tardes. Gracias, Juan Miguel. Pues platícanos un poco cómo ves las cosas ya a días de la elección interna de Acción Nacional. Está un debate muy álgido, sobre todo por los perfiles que representa tanto Marco Cortés como Manuel Gómez Morín. ¿Cómo ves las cosas de primera instancia? Bueno, de primera instancia acabo de recibir hace unas horas una encuesta interna donde está pareja la contienda, ya alcanza Gómez Morín a Marco Cortés 37, 34. Es una diferencia de tres puntos más menos entre uno y otro. Y creo que esto es un dato, es una señal interesante para... Primero, quienes desde dentro de Acción Nacional tienen que tomar una decisión y luego para el sistema político mexicano y para el país en su conjunto. Déjame, si me permites, empezar por esta primera parte. Claro. La contienda evidentemente está cargada a favor de Marco Cortés. Esto no se puede ocultar el sol con un dedo, ahora que Marco Cortés estuvo en Guanajuato, bueno, pues desde el gobernador, los comités municipales, todo el mundo tuvo una muy buena acogida, muy buena recepción y muy buena exposición de vinculación del comité estatal, las estructuras partidistas, las burocracias, la nomenclatura guanajuatense alrededor de Marco Cortés. Y en general esto es lo que está pasando hacia el interior del PAN en el país. Hay desde hace tiempo una conducción facciosa, una conducción de una parte del partido con intereses muy claros, muy visibles, que está buscando seguir lucrando, su fluctuando, manipulando al partido y ahí es donde por el primer momento me quiero referir. Marco Cortés, todos algunos sabemos de dónde viene, evidentemente ya su vinculación con Ricardo Anaya, quien también ya traicionó aparentemente en este afán de querer ganar, pues dicen ahora que están distantes a Ricardo Anaya. Pero bueno, Marco Cortés, hay muchísimos testimonios desde que era Juan José Rodríguez Pras delegado en Michoacán, de lo deshonesto, de lo corrupto que es Marco Cortés. Tiene muchísimas limitaciones personales, pero a eso no me voy a referir ahorita, porque lo importante sobre todo es las prendas morales, las prendas éticas, y no tiene ninguna prenda moral Marco Cortés para pretender generar un esfuerzo, asumir un reto de reconstrucción del partido. Pero ¿qué es interesante ver atrás de Marco Cortés? Bueno, pues evidentemente a los gobernadores, desde Guanajuato, y particularmente al exgobernador Moreno Valle, un hombre de formación priista, corrupto, dañino para el partido. Y bueno, pues quien está atrás de Marco Cortés, hay que decirlo, es en primerísimo lugar el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Ahora, ya yéndome rápido, pues te diría, el PAN tiene efectivamente, como lo apuntabas, una misión fundamental que le dieron los fundadores, y que era formar ciudadanía. Hoy que tenemos que ver cómo nos estamos comportando los ciudadanos mexicanos, y hay de un lado masa y hay de otro lado pueblo. Masa la definió muy bien Pío XII, Masa es aquella muchedumbre que es inconsciente, desinformada, rencorosa, y el pueblo, en cambio, es aquella parte de la población que ya tiene la madurez suficiente para tomar las riendas de su país o de su ciudad en sus manos, y es una parte del pueblo que, por supuesto, se diferencia de la masa, de la muchedumbre, en ser consciente y en ser libre. Este es el ingrediente fundamental del pueblo, conciencia y libertad. Bueno, pues aquí es donde el PAN tiene una enorme tarea por hacer, y donde lamentablemente su misión, su tarea trazada por los fundadores, puede ser truncada si un agente como Marco Cortés ganase. Pero bueno, te ha tenido una buena noticia, las últimas encuestas están acercándose, hablo de encuestas al día de hoy, de aquí al domingo esto puede cambiar, y ya dice el dicho popular, que caballo que alcanza gana, pues esperemos que Marco Cortés no sea el próximo presidente, sino Manuel Gómez Morín, a quien conozco, es mi amigo, y por eso dejo al último el comentario, no será precisamente tan brillante como su abuelo, pero es un hombre que tiene una condición elemental, es un hombre que tiene una formación ética, y que sabe que la política tiene que ser regida por la ética, y aquí cierro mi primer comentario, ¿cómo ves? Correcto. Bueno, pláticanos un poco más de Manuel Gómez Morín, porque creo que también es importante mencionar, digo, realmente críticas a él, acusaciones, realmente no ha habido más allá de este asunto de que si los apellidos son los que pesan realmente. Creo que eso es lo que en eso se limitó el último debate que presentó Marco Cortés. Ahí fue donde se entró su crítica. Concretamente de esto, ¿qué decir, Juan Miguel? Porque yo veo finalmente en el Gómez Morín, pues un contrincuente, como dices, que se ha venido fortaleciendo, y vamos, ineludiblemente su crecimiento ha sido real, más allá del protagonismo que no lo caracterizaba, vaya. Pues mira, efectivamente no es lo relevante si se apellida a Gómez Morín, pero bueno, en el PAN, como en muchas instituciones, en las que las familias, como en el pasado, contaban mucho, pues esto ha sido determinante. El PAN tuvo dos candidatos presidenciales y los dos espléndidos a la presidencia de la República. Efraín González Morín fue el segundo, Efraín González Luna fue el primero de una misma estirpe, y los dos espléndidos, los dos con un legado intelectual, moral, político, inconmensurable. Ahora, déjame hablar de Manuel. Bueno, Manuel efectivamente, como lo acabo de decir, no tendrá la trayectoria profesional, partidista, política, que tuvo su abuelo, incluso su padre, que tu padre también fue secretario general del PAN, pero bueno, lo que tiene Manuel es que es un símbolo, es un nombre, es una marca, la marca Gómez Morín, que en tanto no se ha demostrado que haya sido corrupto, que haya sido ladrón, abusivo, que se haya manejado por el compadrazgo, el amiguismo, etc., pues es una marca que puede aglutinar hacia dentro del PAN, como puede aglutinar hacia afuera del PAN, como en todo el mundo esto sucede. Entonces, yo pienso, esa es mi percepción, que lo que los panistas tenemos hoy enfrente es una opción entre un hombre como Marco Cortés, demostradamente con estupendos y creíbles testimonios, como el de Salvador Abascal, que en el CEN del PAN lo denunció por corrupto, o Juan José Rodríguez Paz y muchos más. El propio expresidente de la República, Felipe Calderón, ha dicho que es traicionero, mentiroso y corrupto, y que se puede acusar de muchas cosas a Felipe Calderón, pero no de ser mentiroso o de estar desinformado, por supuesto que eso no se le puede acusar. Y entonces, yo creo que Manuel Gómez Morín, Martínez del Río, tiene la posibilidad, en primer lugar, de hacerse cargo, de liderar un proceso de rescate de las esencias del PAN. El PAN perdió sus esencias, hay que decirlo así de claro, hace tiempo, se corrompió con los moches, y aquí en Guanajuato el tema de los moches está muy visible, muy perceptible en distintos ambientes. Bueno, pues el PAN tiene que recuperar esa esencia de la ética, esencia del compromiso, además, con la formación de ciudadanía, para que la ciudadanía deje de ser masa, y yo sí creo que en esa perspectiva, Manuel Gómez Morín sí puede conducir ese proceso de reconstrucción, de refundación, o como se le quiera llamar, y en cambio Marco Cortés va a venir a seguir administrando las candidaturas, los puestos, hasta que el PAN acabe precisamente por morir, como han muerto otros partidos en Venezuela, en Chile, que eran de la misma tendencia. Correcto. Bueno, importante lo que mencionas, y estamos ya finalmente en la recta final de este proceso interno, y pues bueno, ahí están las dos cartas que están en este momento sobre la mesa, Marco Cortés, Gómez Morín, y mira, para finalizar, Juan Miguel, me gustaría que también nos opinaras sobre algo concreto, y que además tú conoces muy bien, que es el proceso legal para conformar la Fiscalía General del Estado. Nos llamó poderosamente la atención lo que mencionó Marco Cortés cuando se le preguntó sobre este tema, sobre si tendría que ser congruente el PAN de Guanajuato con el PAN Nacional cuando se debatió el asunto de la autonomía de la Fiscalía General de la República. Se le preguntó, vamos, y concretamente la causa, que era retirar el paso automático del Procurador General de la República como Fiscal General de la República. Fue un debate que al final, con la presión social, la presión de los partidos, pero directamente Acción Nacional también integrada a estos, logró que en este momento, pues bueno, ese punto ya, de alguna manera, se subsanara en ese dictamen federal. Pero lo que vemos es, no hay una actuación similar por parte de Acción Nacional en Guanajuato, donde es gobierno, donde tiene la mayoría del Congreso, y se le preguntó sobre ese tema, y él se limitó a mencionar que la causa es diferente, y que las circunstancias son diferentes. Palabras más, palabras menos, mencionó que la causa real que defendía Acción Nacional en lo federal, en la bancada a la que él perteneció, pues era realmente lo que eran las fuerzas políticas o el consenso que se requería en las cámaras para el dictamen de la Fiscalía. ¿Qué es? En eso se puntualizaba la causa de Acción Nacional. Evidentemente, bueno, que muchos no le creyeron, y Manuel Gómez Morín, el lunes, que estuvo con nosotros, pues mencionó directamente esto, que es algo realmente que sería incongruente dentro de Acción Nacional, el no defender la misma causa, y aquí donde tiene todas las de ganar, pues no pugnar por ello, por quitar el paso automático. ¿Cómo ves las cosas ya dentro de este proceso y evidentemente la postura que ha tenido Acción Nacional al respecto? Mira, Marco Cortés está actuando con una doble cara, una doble moral, una doble mara para medir el mismo sistema de pesos y contrapesos y de Fiscalía Autónoma que es en lo nacional, lo mide diferencia, enfoca, pondera distinto a nivel estatal, y eso no es factible. Por cierto, hoy están circulando mucho en las redes y ojalá quienes nos hacen el favor de escucharnos puedan ver un video en el que la voz es la de Alejandro González Iñárritu, es un estupendo video que habla precisamente de cómo presionar a López Obrador y a los gobernadores del país para que los fiscales generales de la República, los fiscales de los estados, sean real y positivamente autónomos, porque gran parte del problema de la impunidad, y esa es la palabra con la que González Iñárritu arranca este video, el problema de la impunidad, de que solo el 6% de los delitos los denuncian los ciudadanos y solo el 6% se denuncia porque la gente ya no cree en las procuradurías, ya no cree en las fiscalías ni de la República ni de la del estado de Guanajuato, así de claro hay que decirlo. Bueno, pues en este video que recomiendo, lo veamos todos y lo repliquemos todos y así lo estamos haciendo muchos, evidentemente aplica a Guanajuato. No puede decir, Marco Cortés, que aquí hay otra lógica, otra dinámica, otro contexto, otra circunstancia, para que aquí el gobernador, con su bancada, decida quién es el próximo fiscal del estado. Yo es de frente, le he dicho al gobernador Diego Sinué, que tiene que cambiar a Carlos Samaripa, y bueno, pues por supuesto me sostengo en todos los foros, en todos los ambientes, y soy de los que exijo que se ajuste la constitución particular del estado y la ley orgánica de la Procuraduría de la Fiscalía a la exigencia ciudadana de una verdadera fiscalía autónoma, independiente del gobernador. Otro poder que con carácter estrictamente técnico y científico se ha conducido a la hora de investigar y perseguir los delitos. Así es que lo que está haciendo Marco Cortés es lo que dije al principio, defender la visión, la estructura, el esquema de gobernadores, de gobernadores con intereses personales, grupales, facciosos, para que las cosas sigan como están, y creo que no han entendido las señales que está mandando el electorado de que está harto de impunidad, harto de corrupción, harto de que las cosas sigan como van. Correcto. Queda clarísimo, Juan Miguel, pues algo que realmente nos causó mucho ruido cuando recibimos esa respuesta, pues bueno, al final había que contrastarlo con otras visiones, y creo que la visión de panistas y de activistas que estuvieron incluso presentes cuando él fue diputado, pues realmente lo han desmentido. Juan Miguel, si te parece, pues aquí dejamos esta conversación, quedaremos muy pendientes de lo que ocurra adentro de Acción Nacional, son momentos decisivos para este partido que debe de ser, o esperaríamos que fuera, la principal oposición, la posición más seria frente a un gobierno que está acaparando los congresos, bueno, que en buena medida tienen una posición mayoritaria, pero que a veces, y creo que Acción Nacional dio muestras de ello en el pasado, que no era necesario a veces tener una mayoría para poder tener los contrapesos necesarios en el debate público, tenían un peso específico. Eso es fundamental. Hoy que López Obrador tiene a las dos cámaras del Congreso de la Unión y a la mayoría de las legislaturas locales totalmente alineadas a lo que él diga, se le pegue la gana, que no van a hacer ningún contrapeso los diputados ni los senadores de Morena a López Obrador, hoy como nunca la oposición responsable, seria, honesta, tiene que hacerse valer y ese es parte del reto crucial que tiene hoy el PAN. De acuerdo. Juan Miguel, te agradezco muchísimo. Vosotros saludarte. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. A Juan Miguel Alcántara. Buenas tardes. Buenas tardes.